Con el fin de prevenir la ocurrencia de siniestros viales en las vías del departamento del Valle del Cauca, la gobernación del departamento y la Secretaría de Movilidad y Transporte, hemos dispuesto un plan de contingencia con 55 agentes, 2 supervisores y 93 reguladores en las diferentes vías de nuestro departamento bajo nuestra jurisdicción. En los 21 municipios que cuenta la Secretaría de Movilidad, esto con el propósito de prestar seguridad en las vías, prestarles el servicio en las fiestas que se avecinan en este puente festivo del 4 al 7 de agosto. Entre las recomendaciones clave para los conductores se encuentra realizar una revisión mecánica exhaustiva de sus vehículos antes de emprender el viaje. Las recomendaciones que les hacemos a los conductores es no transitar en estado de embriaguez, respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad y cargar consigo el kit de carreteras. También queremos decirles que el microsueño, el microsueño es un flagelo muy mal para los conductores. Les recomendamos hacer pausas activas cada dos horas cuando son trayectos muy largos. ¿En qué consisten las pausas activas? En hacer estiramientos, que se tomen un café, que se tomen una gaseosa, que se tomen un jugo durante 20 minutos y continuar la marcha para evitar estos siniestros viales, estos accidentes con fallecidos y lesionados. Tenemos un estimado aproximado de 92.000 vehículos que van a transitar por las vías de nuestro departamento a lo largo y ancho. El año pasado tuvimos aproximadamente 85.000 vehículos que transitaron por nuestras vías. Con la implementación de este plan de contingencia, el gobierno departamental busca que tanto los habitantes del Valle del Cauca como los visitantes puedan disfrutar del primer puente festivo de agosto de manera segura y libre de accidentes.